Uno de los puntos más concurridos en este periodo vacacional es el Centro Vacacional La Trinidad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Autoridades realizaron este 17 de abril un recorrido por sus instalaciones para verificar que todo esté en orden para recibir durante estos cuatro días alrededor de 12 mil personas, además de que se trabaja en seguridad y calidad de servicio. El gerente general del Centro Vacacional Trinidad Malintzi, Sergio Farías Gutiérrez, informó que habrá una ampliación de horarios para comodidad de la gente en toda la Semana Santa. Realmente las instalaciones ya estaban listas, realmente se determinaron detalles, por ejemplo había un detalle respecto al agua caliente en zona de balneario y campamento, quedó corregido, o sea todos y cada uno de los detalles están listos precisamente para el conjuro de nuestros visitantes. Algo que es muy importante, vamos a ampliar el horario para que la gente pueda estar, no tanto en lo que es, en la zona de balneario y de vestidos vamos a cerrar a las cinco, pero en todas las instalaciones se pueden quedar hasta las siete. Aprovechando este horario de verano vamos a tener la gran ventaja de que hay luz, hay sol, entonces vamos a aprovechar que la gente se queda hasta las siete como un plus a nuestros visitantes. Punto Lizoca realizaron inspecciones por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Claxcala, la Coordinación Estatal de Protección Civil, así como el apoyo de elementos de la Policía Federal Estatal y la Secretaría de Salud. Sergio Farías Gutiérrez señaló que esperan el arribo en el campamento y albercas de miles de visitantes. Realmente estamos muy apoyados por el tema de seguridad del gobierno del estado, hoy por ejemplo vamos a tener 40 elementos, el día de mañana vamos a tener 60 elementos, nos están ayudando con cuatro bomberos en cada uno de los días, tenemos a través de las jornadas de salud que realiza el estado, una ambulancia por parte del IMSS, otra ambulancia, todos estamos perfectamente preparados para el tema de seguridad, de tema de salud y tema de salubridad y tema de bomberos. Los visitantes del balneario son principalmente locales, pero también de los estados como Puebla, Morelos, Distrito Federal, Estado de México y Querétaro. Con respecto a la ocupación hotelera en la Trinidad, se reporta al 100% en sus 117 habitaciones y 80 tiendas de campamento, con más de 340 huéspedes. Nosotros precisamente hicimos la consulta a Protección Civil y nos decía que era un tema realmente nuestro. El promedio que se ha recibido son 6.500, máximo 7.000 personas. Vamos a cuidar mucho el tema del estacionamiento, no vamos a saturar pasillos por un tema de evacuación. La gente que nos visita puede evacuar sin ningún problema. Vuelvo y repito, privilegiamos mucho más que nada que volumen la calidad de los servicios que vamos a dar. Con respecto al Centro Vacacional en la Malinzi, se reporta al 100% en sus 46 cabañas. Estamos al 100%, las 46 cabañas están ocupadas, más o menos por el tema del Grupo Éxodo, vamos a tener alrededor de entre 1.200 y 1.500 personas acampando. La zona recreativa es gente que pueden llegar a 500, que entran y salen, que llegan a correr un ratito, que llegan un rato a la zona recreativa, no tanto a campamento, porque se llega a diferenciar lo que llega a zona recreativa y campamento. Hay mucha gente que va por entrada y salida generalmente del mismo estado de Tlaxcala. En los dos centros vacacionales habrán actividades recreativas en la mañana y en la noche, como cine, fogatas, entre otras. Para más información en la página de internet leónen lópez, Sistema de Noticias.